Debatir en torno a los nuevos desafíos y ejes estratégicos que se han ido generando en el mundo minero fue uno de los principales objetivos que se discutieron en el décimo encuentro empresarial del LOA, realizado por la Cámara Chilena de la Construcción Sede Calama, denominado Sostenibilidad como Modelo de Gestión. Es la forma de cómo hay que entender los negocios hoy en día. Los negocios no se hacen solamente por el bien de una empresa, por su rentabilidad, sino que tienen que involucrar mucho más aspectos. Y ese es el concepto que tenemos que permear en nuestros socios de la Cámara de la Construcción, los que somos contratistas en la minería, inmobiliarios, contratistas generales. Es fundamental cambiar la mentalidad de la forma de hacer negocio. El desarrollo de las actividades económicas tienen que compartir el valor que generan. Y hoy día lo que hemos conversado es la importancia del diálogo para llegar a ese punto, al generar condiciones para poder compartir el valor que se genera desde el punto de vista económico y las comunidades puedan, en definitiva, ser parte del valor que se genera. Y así, de generar un desarrollo sustentable en el tiempo en donde todos ganemos. Desafío y oportunidades de los negocios sostenibles, donde también pudo compartir la comunidad loína, quienes recibieron un mensaje de cómo poder, a través de la sustentabilidad, mejorar sus negocios, teniendo como ejemplo principal el mundo minero. Este tema se eligió porque es muy importante dentro de los ejes de la sostenibilidad, la relación mandante-contratista, que ha estado un poco deteriorada y yo creo que es producto también de la crisis. Entonces, esto debemos mejorarlo. Y solamente a través de incorporar un mejor modelo de comunicación entre nosotros, que somos prestadores de servicios o la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene sus socios empresarios del sector empresarial y con los mandantes. Última charla que realizará en el LOA la Cámara Chilena de la Construcción. Será antes seguir invitando a la comunidad a seguir informándose sobre los programas y actividades que en este 2017 estarán realizando, no solo entregando beneficios a sus socios, sino que también herramientas de apoyo a los futuros emprendedores y empresarios del LOA. Que se dan cuenta de que laboralmente no les generamos problemas, que somos colaborativos desde la etapa del proyecto, del desarrollo de sus socios.